la selección fue mágica a ver qué pasa con esta selección vamos a ver qué tanto juega estos fueron los que nos encargaron cuatro violentamente cruzado va siempre cruzado en poquito tiempo buena buena Si, nadie fue en el fondo Por la izquierda Ahí, claro Ahí está el alijo Ahí está, regalito adelantado Que los topes se la lleven Parado, parado Bien Bien No sé por qué no la larga, Pupi Largala, Juega un toque Todos la largan de primo Vos sos el único que combina Buena, bola Va la rosa Va la rosa Buena Ahí Ahí Se viene un lateral Se va la larga El balón que se escapa Saca de arco Les queda la pelota A la mitad de la cancha La colocación es todo Gran anticipo Y se queda con la pelota Pasó Eh, que la hicieron Buena 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 Acá se viene la acogida del año Si lo tira bien el Peter No va a nieve Ah, Pupi La concha De tu hermana Pupi Vas pa'l fondo Pupi La concha De tu hermana Alvarz Bien, bien, bien Qué atajada Me hizo el bolero Muchacho La concha Su hermana Buena 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 Rodríguez Ay, Pupi Ay, Pupi ¿Para qué te traje? Buena pelota Para afuera Va, va, va Volele, va Volele Mañana Tranquilo Que se, que tire Que tire De un lado a vos Y del otro lado Y yo, boli Han perdido La posición De la pelota Vas tú Vas tú Bien 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 Ah, está bueno Igual Bien 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 Al no tener laterales Nos está matando Eso Eso Tira Hacerla al primer palo L2 Primer palo Una bomba Ya la quiso cruzar Pase al medio También Pase al medio Es bueno También Buenísimo Buena 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 El rendimiento de Ariel Rodríguez, para ahora el rendimiento mejor de la cancha. Buena Peralta, tíralo, 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 tíralo. Tíralo, 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 tíral Esa pelota les ha quedado en el medio campo Álvaro Palo han interceptado en la mitad del campo Te gusta Buena, buena Gustavo, buena Johnny Buena Pasa el medio No, 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 no 4.6 el Pupi a la carrera Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, Peralta Buena Se va a encarar Bien, Peralta Buena Bocha Buena, buena, buena Bien Bien, Peralta Ay, qué linda Estaba linda, estaba linda, estaba linda Estaba linda, estaba linda Se viene un lateral Venga Bien pegada Bien pegada Bien pegada Bien pegada Tenía cualquier lado para tirar el pase, boludo O pegarlo largo No, 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 la línea de fondo No, no, la línea de fondo, boludo Nos matan la línea de fondo No, no, la línea de fondo Ah, qué linda Ah, qué linda que estaba igual Bien 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 La equivocación Ha sido mutua Pero no se han sacado ventaja A ninguno de los dos Fuera Eso Está buena, está buena, está buena, está buena La tenemos, la tenemos Cuidado acá con las contras, boludo Terminalo Terminalo Buena Buena, Ariel 3.6 Tiene uno de ellos Que hijo de A ver si logran sacar ventaja de este lateral Bien Bien Qué linda Qué linda Ay, me tené la patita De Buena No, pupi No Qué linda Defínalé 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 Que estaba rica Ay, defínalé Que estaba rica Esta pelota Es para el arquero Que fue fácil Que le llegó Un partido Para vivir De pie No se define Ay, 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 ay Ay Tomala toda Tomala toda muchacho Que quiere pasar Amarilla Vení pa' acá Muchacho 86 Vamos Vamos por esta Vamos con el segundo palo Sí, segundo palo Ahí Ok Saque mierda Bien 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 La máquina De arriba penaltar Sí sabe bien lejos la rosa la mañana la mañana la mañana Y ya lo partí, lo voy a decirlo con 7.0 de ello. A ver Pupi, a ver Pupi. 6.4 Pupi, 6.4. 4.0 el enganche de ello, tarado. 4.0. No lo agarró, mico. No lo agarró, mico.